Yo que lo pregunto todo, ¿qué están haciendo los republicanos? No vemos que impiden el apoyo a los terroristas de jamás. No vemos que impiden el antisemitismo. Hoy hubo una manifestación gigantesca en Washington en favor de Israel, en favor de los judíos y denunciando el antisemitismo que está cobrando cada vez más fuerza dentro de la nación americana. Allí estuvo el Speaker of the House, ahí estuvieron muchísimas figuras apoyando a los cientos de miles de manifestantes. Se llenó frente a la Casa Blanca. Bueno, todavía están, ¿no? Todavía están en vivo, mira. Cientos de miles de personas, cientos de miles de personas en apoyo a Israel. Estaban tarde, ya tenían que haber hecho estas manifestaciones porque si dejamos que los izquierdosos, si dejamos que los adoctrinados, si dejamos que los mentecatos de las universidades y los colleges sean las voces que hablen en Estados Unidos, estamos perdidos. Estamos literalmente perdidos porque en la generación del que llora, en la generación del que se frustra porque tiene que trabajar ocho horas, esa gente, nosotros, que somos los adultos, hemos hecho el pésimo trabajo de permitir que la flojera y la falta de cerebro sea lo que reine en esas generaciones. Me parece muy bien por la comunidad judía, me parece muy bien por los representantes que allí estuvieron, pero no es ir allí a apoyar y alzar los brazos como vemos a este señor que ya tendría que retirarse también. No es eso lo que hace falta. Lo que hace falta es que actúen desde sus sillas de poder para impedir que sigan entrando terroristas y para impedir que siga el antisemitismo. Mire lo que pasó el fin de semana en Nueva York. Asaltaron la estación central de Nueva York a patadas contra la puerta. Los pro jamás, los proterroristas. La policía se tuvo que esconder dentro de la estación. Se tuvo que meter todos allí. La policía contra un grupo de locos. La policía se tuvo que meter dentro de la estación central de Nueva York y se tuvo ahí que aparapetar por miedo a estos dementes. Y nuestros políticos van a apoyar a los judíos. Hacen señales de victoria y no hacen ni carajo para impedir que estos actos continúen sucediendo en Estados Unidos. No, no, nosotros no lo queremos ver hacíanse los amiguitos de la comida kosher. Nosotros queremos verlo evitando que esto, esto que está invadiendo Estados Unidos, continúe proliferándose. Continúe agarrando fuerza. Mire, mire si es así. El mismo día de las manifestaciones en favor de los veteranos en Miami Beach, en la tarde, unas horas después de que terminó la parada de los veteranos, salieron a tomar las calles de Miami Beach el mismo día de los veteranos. Esto no es una coincidencia, señores. Esto está hecho así. Esto está hecho es profesor. Salieron a las calles de Miami Beach llenas de descerebrados, de los colleges, de las escuelas, de las universidades, del FIU, para convertirse en pro jamás. Vayan coño todos a la franja de Gaza. Váyanse todos para allí para ver si esas mujeres con chorcito pueden caminar tres pasos, tres pasos en el mundo musulmán. Vayan para allá. Aquí no, en Miami Beach, no. Vayan para Gaza. Y vayan allí a defender a las mujeres que siguen avasalladas. O ustedes no han visto el video de la señora palestina que habla claro y dice que la culpa de todo la tiene jamás. que ellos viven esclavizados por el grupo jamás y que jamás la amenazó a ella personalmente de que le iba a abrir la barriga si trataba de escapar de la zona de conflicto. ¿Por qué esta gente no se hace eco de eso? ¿Por qué no señalar al verdadero enemigo de los palestinos y del mundo occidental entero? Los terroristas de jamás. ¿Por qué no? Mire, esto es una manifestación en Turquía donde el 95% son musulmanes. Miren, amiguitos, LGBTQI, esto es una manifestación del orgullo gay que pretendían hacer en Turquía. no pudieron dar ni dos pasos. Los musulmanes le fueron arriba y presos y esposados y arrastrados. Y Turquía es de los países árabes más abiertos. Más abiertos. Vayan todos allí, coño. Todos, People of Forum, los de Cerebrado de Fayú, con sus profesores, váyanse todos a la franja de Gaza. Vayan ahí a protestar en la puerta de los túneles de jamás, que son ellos los que utilizan a los civiles como escudos humanos. Váyanse a hacer su trabajo al lugar del conflicto. ¿Qué hacen aquí? Miren, mientras ustedes se rasgan las vestiduras, el líder de jamás ha salido a decir que lo que hicieron el 7 de octubre lo volverían a hacer en Israel o en cualquier otra parte del mundo. Cuando los muertos sean de su familia, entonces tú verás que no les gusta tanto jamás. Miren esto. Miren esto. No. Miren. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. Es que la idiotez es como moda. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no.